¡Gracias! Sobre la técnica del papel recortado y cómo hacer una marioneta lista para animar. Y además te contaremos quién es Lottie Reiniger y cómo se destacó esta artista en el desarrollo de la animación con recortes. ¡Comenzamos! La llegada del cinematógrafo, patentado en 1895 por los hermanos Lumière, fue un gran suceso. Un pequeño aparato que podía grabar imágenes reales y luego reproducirlas. Siempre resulta graciosa esa anécdota de la primera proyección de la película, la llegada del tren a la ciudad. Donde el público que estaba en el teatro se dio un gran susto al ver al tren en movimiento acercándose a la cámara. Y no pocos salieron corriendo. Pero la llegada del cine trajo nuevos retos y la posibilidad real de hacer las más increíbles ideas y los más locos relatos. Y ahí llega Georges Méliès, uno de los primeros realizadores de efectos especiales de la historia. Méliès era un mago, un ilusionista, que realizaba una combinación de trucos propios del teatro. Así como inventos con cámaras rápidas, las exposiciones múltiples, las disoluciones de imágenes y las películas coloreadas. Además de sus famosos efectos visuales, se puede decir que por pura casualidad fue él quien inventó el principio de la animación Storm Motion. Aunque en aquella época se le llamó Salto de Manivela. Méliès filmaba en las calles y su máquina se trabó. Cuando la echó a andar de nuevo, sucedió un milagro. Donde antes había un coche fúnebre, apareció un coche de caballos, como por arte de magia. Fue desde entonces este otro de los recursos que utilizó para poblar de historias fantásticas el mundo del cine. Hola, bienvenidos al planeta más creativo de la galaxia K. Hola, no te has equivocado. Hoy no vamos a hablar de teatro de títeres, pero sí de una técnica que tiene que ver con eso, que es la técnica del papel recortado. Acompáñanos. Y hemos empezado en el día de hoy con estas marionetas, estos títeres que usualmente podemos ver en el teatro, porque es una técnica teatral que es el antecedente histórico, como ya decíamos, de lo que vamos a ver hoy de animación, de la técnica del papel recortado. En el día de hoy vamos a profundizar e incluso vamos a construir una marioneta de papel recortado para hacer animación con esta técnica artesanal. En la técnica del papel recortado, básicamente vamos a trabajar con marionetas bidimensionales igual, marionetas que son planas, por eso decimos bidimensionales, y que están articuladas de modo que podemos hacer movimientos. Normalmente esta técnica se trabaja sobre una superficie, se pone la cámara cenital y se realizan los movimientos cuadro a cuadro. La primera película, que está registrada, realizada con esta técnica de animación, el papel recortado, se llama Fases humorísticas de caras graciosas, y fue realizada en 1906 por James Stewart Black. Esta película, básicamente, lo que hacía era recrear diferentes caras cómicas de personajes, y fue realizada sobre una pizarra negra con tiza. Cada vez que el personaje iba a realizar un nuevo movimiento, el realizador borraba y dibujaba esos cambios para generar la ilusión de movimiento, para ver que el personaje estaba vivo, pero eso le daba mucho trabajo. Y entonces ideó el uso de muñecos hechos, o sea, el mismo personaje hacerlo en cartulina, y delinearlo en blanco, y pegarlo en la pizarra, y provocarle movimiento a esas piezas, a esas marionetas articuladas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los antecedentes históricos de la animación, en papel recortado, están en el teatro de sombras chinescas, muy desarrollados en países del oriente como China, India, Indonesia y Malasia. Las marionetas articuladas se animaban sobre una pantalla con luz proyectada por detrás. De este modo, el público del otro lado de la pantalla solo veía figuras en movimiento. Lottie Reitniger, pionera del cine de animación con papel recortado, siguió este mismo camino histórico, pues comenzó trabajando en el teatro de siluetas, construyendo y manipulando marionetas de varilla. Desde la adolescencia, ya estaba muy interesada en el cine. Matriculó en una escuela de cine de animación experimental en Berlín, donde realizó su primera película, El Ornamento del Corazón Enamorado, en 1919. Este fue el punto de partida de un intenso trabajo, realizando numerosas películas, publicidad y efectos visuales. El uso de varios niveles en los fondos, las transparencias y las siluetas o marionetas en negro, caracterizaron su trabajo. A Lottie Reitniger se le atribuye la invención de la mesa multiplano, 10 años antes que los estudios Disney comenzaran a utilizar su compleja mesa para animación. Realizó más de 40 obras, entre cortometrajes y largometrajes, además de colaboraciones con diversos artistas. Su obra está llena de fantasía y belleza, porque supo explotar como nadie la magia de las sombras. Ahora vamos a aprender cómo hacer una marioneta para trabajar la técnica de animación del papel recortado. Lo primero que tenemos que pensar es que nuestra marioneta tiene que ser articulada para poder generar en ella movimiento. En el caso de que sean marionetas que imiten un cuerpo humano, que tengan las articulaciones donde mismo las tenemos nosotros. Por ejemplo, en el cuello, en los hombros, en el codo, en la muñeca, en la cintura. Tenemos que pensar bien qué prestaciones tiene que tener nuestra marioneta, qué características tiene que tener para hacer todo lo que queremos contar luego en la animación. Por ejemplo, si yo no necesito que este caballo salga corriendo, yo solo quiero que él esté parado, tranquilo y relinche de vez en cuando, yo sencillamente le hice las patas fijas. Pero le hice los pelos de lacrín, que pudiera mover la cabeza y que incluso pudiera mover las orejitas. Este perrito no va a estar corriendo, sencillamente va a estar mirando a su dueño, por eso el cuerpo lo hice fijo y le hice una movilidad en las orejas y en la cola. Aquí tenemos otros ejemplos de animales. Por ejemplo, tenemos un cinzonte, que en este caso lo que va a hacer es volar. Entonces, partimos para ello de un diseño. Generalmente tenemos que saber cómo va a ser nuestra marioneta. Una hoja de papel, un lápiz y vamos a hacer un diseño sencillo de quién va a ser el personaje que vamos a construir en papel recortado. Cuando hago mi diseño, solo me estoy limitando a pensar en cómo va a lucir este personaje. Si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, qué dimensión tiene su cabeza. Una vez que tenemos el diseño, podemos llevarlo a la cartulina. En mi diseño, mi personaje aún no tiene las articulaciones, pero lo he hecho a Esprofeso para mostrarles algo. Cuando tenemos el personaje hecho en la cartulina y lo vamos a construir en marionetas, es ahora cuando necesitamos una tijera. Por ejemplo, si yo quiero hacer la articulación del cuello, ¿qué sería lo lógico? Lo lógico sería que yo cortara la cabeza de mi personaje para luego poderla mover sobre el cuerpo. Si quiero hacer una articulación del brazo, yo pudiera picar el codo para luego mover el brazo sobre el antebrazo. Pero no es tan así. ¿Qué pasa? Imagínense que el diseño soy yo. Si ustedes cortan aquí, cortan aquí y sencillamente mueven esta pieza sobre esta, ¿qué le va a pasar a la longitud del brazo? Se va a achicar. Por lo tanto, cuando vamos a llevar nuestro personaje a marioneta articulada, tenemos que pensárnoslo bien y tenemos que hacerlo sobre otra cartulina con las piezas del cuerpo por separado. No nos podemos limitar a picar el diseño que ya teníamos previamente hecho. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cada una de las piezas que vamos a unir, por ejemplo, en el brazo, yo tengo que añadir un pedazo a esta pieza, que va a ser el pedazo en el cual va a estar la unión de los dos miembros que conforman el brazo. Y así con todo. Cuando voy a poner la cabeza sobre el cuello, ese cuello tiene que ser un poco más largo, de modo que cuando la cabeza se mueva sobre el cuello, nos quede un espacio que se vea natural y no se vea la cabeza encajada en el cuerpo, ni los brazos extremadamente cortitos. Entonces, tenemos que a propósito pensarnos cómo hacer la marioneta en una cartulina aparte, las piezas por separado. Y quedaría así. Y luego, que ya hicimos esto que viene siendo como el esqueleto básico de la marioneta, les quiero mostrar cómo esta marioneta, que era un poco despersonalizada, se convirtió en un personaje. Por ejemplo, ya yo convertí a esa marioneta en un personaje. Un personaje que ya yo tenía previamente pensado. Y es una marioneta que puede mover sus extremidades porque está articulada de forma tal que sus movimientos se parezcan a los de un humano. Para hacer las uniones, nosotros usualmente trabajamos con un material al cual le denominamos chicle, aunque no es un chicle de comer. Es un tipo de material para pegar multiuso, que lo bueno que tiene es que ese material se pega y se despega fácilmente sobre las superficies. Y que cuando la ponemos, lo usamos como unión entre dos piezas, nos permite el movimiento. ¿Qué pasa? Que este material quizás no es fácil de conseguir. Y entonces, les propongo algo que tenemos en todas las casas. Hilo y aguja. El hilo y la aguja nos van a servir para hacer un tipo de unión que es asequible a todos. Para ello, tenemos que hacer un nudito en el hilo ya ensartado. Y vamos a hacer el nudito doble para que nos quede más gordito. Vamos a tomar las dos piezas. Las vamos a unir exactamente como tenemos programado. O sea, por ejemplo, esta unión sobre esta. El hilo tiene que ir exactamente en el medio de esa unión. Vamos a traspasar la pieza. Y luego vamos a tratar de hacer otro nudo del otro lado de la unión, lo más pegado que podamos. Y entonces, vamos a tener que nuestras piezas quedaron unidas y se van a poder mover en todos los ángulos que nosotros necesitemos. Les quiero mostrar una marioneta hecha con hilo, que es preciosa. Es un dragón bien largo que está hecho con hilo. O sea, todas las uniones de este dragón están hechas con hilo. Y realmente el hilo a mí me gusta mucho porque permite un movimiento súper fluido. Por ejemplo, si yo hablo al dragón por la cabeza, el movimiento del resto del cuerpo es extremadamente fluido. Nos vamos ya de animateca. Recuerda siempre que por suerte la creación es infinita y todo, todo lo que existe, se puede animar. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!